Un algoritmo es un método para resolver un problema Un algoritmo tiene una serie de pasos que hay que seguir uno a uno y que seguidos correctamente dan una solución al problema ¿Vale? Entonces, ¿te han enseñado un algoritmo para resolver ecuaciones de primer grado? ¿Te han dicho los pasos que tienes que seguir? Pues eso es un algoritmo Pero como ellos tampoco saben lo que es, pues no lo dicen ¿Qué vamos a hacer? Un algoritmo es una receta para hacer algo. Un receta de cocina es un algoritmo Coge la sartén, la pone en el fuego Esa es el aceite Corta la cebolla Corta el tomate, lo echa Fallo del algoritmo Que me salta un paso, no he puesto el fuego Es decir, como no ponga el fuego voy a hacerlo todo y me va a salir un gruño porque no he seguido todos los pasos correctamente Entonces, ¿hay un algoritmo para hacer ecuaciones? Claro que sí Yo le meto a esta ecuación un ordenador Y el ordenador me la hace perfecta Todas las veces que yo quiera, cualquier ecuación Si yo le especifico el algoritmo correctamente Eso es por llamar un ordenador Decirle lo que tiene que hacer Paso a paso Entonces, no entiendo la razón por la que un ordenador que tiene una capacidad de procesamiento grande lo puede hacer y un cerebro humano que tiene 300.000 millones de neuronas con una infinitud de conexiones no puede hacerlo o se equivoca Yo no lo entiendo Lo entiendo en el momento que la persona se pone a pensar que me voy a equivocar que no sé qué No Siguen los pasos Pon, 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 pon Se acabó Y siempre sale bien Siempre Entonces, tenemos esta ecuación Esto no es una cuestión de creer que te va a salir bien ni tener confianza ni tener autoestima ni chorradas de esas Eso no existe Los ordenadores no tienen autoestima y por eso hacen las cosas bien Porque no piensan No Sentimientos y esas cosas ¿Para qué? Eso no vale para nada Eso lo vale Seguir los pasos y ya está Sin pensar Bueno Vamos a crear un paso cero Que es muy útil porque a veces a la gente se le olvida al hacer el mínimo con un múltiplo se le olvida ponerlo aquí Entonces, yo digo que hay que poner un 1 donde no hay denominador ¿Vale? ¿Qué es una chorrada? Claro, claro Es una chorrada Primer paso Todos los pasos son muy simples No hay que saber mucho Solo son cosas simples que hay que ir haciendo poco a poco Paso 1 Hacer el mínimo con un múltiplo de los denominadores Luego, claro hay que saber hacer el mínimo con un múltiplo Bueno, si no sabe No No, porque entonces tienes dos pasos que son quita paréntesis ¿Para qué va a hacer las cosas dos veces? ¿Cuál es el mínimo un múltiplo de 4, 3 y 2? 4, 3 y 2 No No No, 12 Entonces Primera cosa que te tienes que dar cuenta Si a ti te dicen que hagas una cosa que se supone que tienes que saber y no la sabes tendrás que practicarla Así que te voy a sacar 100 ejercicios de mínimo con un múltiplo Tú verás Como la próxima vez ya este problema no lo vas a tener Tendrá otro problema pero este no Los programadores de ordenadores tienen listas de errores que son los errores que más cometen para luego poder arreglarlos ¿Vale? Pues esto es lo que estamos haciendo Arreglar los errores que tenemos hasta que no tengamos esos errores tengamos otros hasta que cada vez tengamos menos errores hasta que no tengamos ningún error Entonces a ti te han dicho en el instituto que primero tiene que quitar paréntesis ¿No? ¿Vale? Pues nos inventamos un paso nuevo Paso menos uno Quitar paréntesis Bueno Primero La Eso está mal expresado porque no se quitan los paréntesis Si yo quito paréntesis de aquí me queda esto Y esto no es lo mismo que esto Así que eso es otra cosa Vamos a hablar las cosas bien no es quitar paréntesis E Aplicar la propiedad distributiva U Operar los paréntesis Si vamos a hacer matemáticos vamos a llamar las cosas por su nombre Entonces si aplico la propiedad distributiva aquí me quedaría 3 por 1 3 menos 3 por 2 X 6 ¿Vale? Ahora 2 Multiplicar Por favor Olvídate de lo que has aprendido en el instituto ¿Vale? Olvídalo Porque no está bien y te equivocas Multiplicar cada término por el mínimo común múltiplo A ti seguramente te lo han explicado así 12 entre 4 3 y el 3 lo pongo aquí Eso te han explicado ¿No? Vale Te equivocas Yo prefiero multiplicar cada término por el mínimo común múltiplo Intento dividir los pasos los pasos más pequeños posibles para que la opción de error sea lo más pequeña posible para que los pasos sean lo más simples y nucleares posibles Y para evitar el mecanicismo que lleva error El mecanicismo este de 2 entre 4 lo multiplicas aquí y luego lo haces del tirón lleva error Esto no lleva error Multiplicar cada término por el mínimo común múltiplo Luego dividir dividir Susana tú aquí no vienes a hablar ¿Vale? Es que no te quiero escuchar para nada Tú vienes aquí a estudiar Agacha la cabeza al libro y a estudiar y ya está ¿Vale? dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador 12 entre 4 3 Menos 12 entre 3 4 12 entre 1 12 Y 12 Y 12 entre 2 6 Y ahora tú me vas a decir ¿Pero para qué escribes más? Si lo hago como lo hago y me sale Cuando no te salga Entonces te diré yo No, es que si lo hubiera hecho así te hubiera salido Tienes que hacerlo así No de otra manera 4 Otra vez ¿Para qué voy a hacer dos veces lo mismo? Pues sí Aplicar la propiedad distributiva Por favor No quitar paréntesis No 3 por 3 9 Más por menos Menos 3 por 6 18 Y ahora viene una de las fuentes de error más común Que es no operar el menos que hay aquí Cuando tengas que aplicar la propiedad distributiva siempre tienes que operar El signo Y aquí enseñan a hacer 4 por 2x menos 1 Con lo cual la gente pone 8x menos 4 Y eso está mal Porque tiene un menos delante Hay que hacerlo con el signo Menos por más Menos 4 por 2x 8x Menos por menos Más 4 por 1 4 Igual a 12 por 2 24 Menos por más Menos 6 por x 6x Menos por más Menos 6 por 5 30 Paso 5 Transponer términos Todos los términos que tienen x Van a la izquierda Y los que no Van a la derecha Aquí quedaría Menos 18x Menos 8x Y al menos 6x Paso sumando Y aquí me queda 24 menos 30 Menos 9 Menos 4 Queda Menos 20x Igual a Menos 19 X igual a El último paso Ya sería Pasar dividiendo Menos 19 Partido de menos 20 Que se puede Simplificar La fracción Si da una fracción A tope Digo ¿Cómo? Porque hay que multiplicar Todos los términos Por el mínimo común múltiplo Esto es un término Esto es otro Esto es otro Y esto es otro 12 12 12 12 12 Todos ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema Es así Lo tienes que hacer así Porque es así Y se acabó No hay más Lo hace así Y paso Pon, 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 pon Si no entiendes por qué Pues Mira es un algoritmo Funciona Y es así Paso a paso Pon, 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 pon ¿Por qué tengo que multiplicar 2? Pues porque tengo que multiplicar los otros Lo tengo que multiplicar todo El objetivo es Quitar los denominadores No se quitan Lo que se hacen es operarlos Y te queda 12 entre 4 3 12 entre 3 4 12 entre 1 12 No es que lo tengo que multiplicar por 12 Lo tengo que multiplicar por el resultado Dividir 12 Entre el denominador Y el denominador es 1 Entonces a ti te pasa Lo que le pasa a todo el mundo ¿Qué hace? Lo que le están los denominadores Y aquí deja un 2 Digo, aquí yo ¿Esto tiene un denominador Y es 1? Aquí yo Por favor Ya está ¡Gracias!